Sábado 30 de junio, el mundial de fútbol que se juega en Rusia está en plenos octavos de final. Por la mañana jugaron Argentina contra Francia y para las 13 horas se preparan Uruguay y Portugal para hacer lo propio, un ambiente para muchos propicio para acompañar con una cerveza o algún buen trago. Sin embargo, hoy entra en vigor la ley seca, la prohibición de venta de alcohol a partir de las 18 horas por motivo de la jornada electoral del domingo primero de julio, donde se deciden presidencias municipales, diputaciones, senadurías y sobre todo la presidencia de la república. Pasa la una de la tarde y muchos bares en el centro de Morelia tienen poca afluencia, otros incluso se mantienen cerrados. Uruguay ya ganó a Portugal 2 a 1. La indicación para los lugares donde sirven bebidas alcohólicas es que vendan hasta las 17 horas para dar oportunidad a quienes en ese momento, es decir, de las 17 a las 18 horas, terminen de consumir sus bebidas y puedan cerrar el lugar. La orden es clara, debe estar cerrado a las 18 horas. Termina el partido entre emociones de los pocos parroquianos que se encuentran en los bares del centro de Morelia. Uruguay, no sin emociones y sustos, ha pasado encima de la selección portuguesa dejando fuera de la justa a Cristiano Ronaldo, ocasión de más de uno para echarse otro trago más. Cabe recordar que esta ley seca en Morelia a diferencia de otros lugares, donde entró a partir de las 0 horas de este sábado, entrará en vigor a partir de las 18 horas y hasta las 0 horas del próximo lunes, una vez concluida la jornada electoral, no así el proceso. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó CC por Antarctica Films Argentina